Amigos de Fútbol Conex, finaliza el partido y el Club Virginia se lleva la victoria. Anderson, ¿cómo estás? Primeramente, buenas tardes. Y estamos bien, ¿no? Por la ganada que le tiramos ahorita y bien nomás. Bueno, fue una victoria contundente. ¿Cómo te sentís y qué le decís a tus compañeros del equipo? No, pues feliz en lo personal y en lo grupal igual, súper feliz. Decirle a los muchachos que lo hicimos muy bien y gracias, ¿no? Por meterle ganas a todos. Bien, vimos que cuando metiste el gol se lo dedicaste a ese lado de la barra. ¿Quiénes estaban allá? Mi madre, mi hermana y mi cuñón. ¿Qué le decís a ellos? Ah, que gracias por venir a apoyarme y eso. Bien, Anderson, ¿qué se viene de aquí para adelante con tu carrera? ¿Cuál es el objetivo para este campeonato en lo personal y en el equipo? En lo personal no puedes seguir destacando así como ahorita y subirnos a lo que es la... Bien, aprovechando la cámara de Fútbol Conex, ¿a quién le querés mandar saludos? Bueno, a todos los que vinieron a ver y nada más y gracias. Perfecto, Anderson, muchas gracias a vos y felicidad.